Ahora sí, es que no me gusta nada grabar cuando hay gente en casa Por cierto, un minuto de silencio porque hoy estamos de luto Hola loves, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Yo estoy aquí otro... bueno, estoy grabando de sábado pero no lo voy a subir hoy Así que bueno, lo siento, he fallado, estamos otro domingo más con un nuevo vídeo Este vídeo lo hago más que nada para mis amigas Porque bueno, sí, vosotros me lo pedís Pero es que estoy cansada de ser la organizadora de viajes de mis amigas Entonces os doy este vídeo y ya os apañáis, ¿vale? Porque estoy... hartita O sea, al menos podíais pagarme o llevarme con vosotros Es broma O no No, en realidad no tanta Bueno, como sabéis, hoy es 25, mañana 26 Pues en justo un mes para vosotros me voy de viaje con mi madre Voy a estar en 5 estados de Estados Unidos Londres y luego me voy al Dreamit Es el regalo de reyes y cumpleaños de mi madre Así que bueno, obviamente lo subí a YouTube Y despertó muchas preguntas No voy a decir cuánto me ha costado el viaje, ¿vale? Porque... porque... porque no Pero seguro que bastante menos de lo que la mayoría de gente piensa Y es que viajar en verdad no es tan caro Depende de cómo te lo montes un viaje que puede costar de media Yo que sé, 5.000, lo puedes hacer por 3.000 y lo puedes hacer por 10.000 Depende de muchísimas cosas Así que yo os voy a enseñar hoy mis trucos para viajar barato Antes de nada, infórmate del sitio al que vayas a ir Ya sea por vídeos de YouTube, por vlogs, por lo que sea O sea, haz un poco de trabajo antes Que sí, irse de viaje está muy bien Pero cuando llegas allí y te encuentres solo Sin saber ni cómo coger el tren para irte al hotel Pues... amigo, vamos mal Así que una vez hecho ese punto Podemos comenzar a comprar el viaje Lo primero que yo recomiendo es que no vayáis a agencias Porque las agencias obviamente se van a llevar un porcentaje Y que tengáis flexibilidad de tiempo En plan, que no digáis, este día me marcho Porque solo pudo el 26 y no el 27 No Yo por ejemplo para el viaje sabía que me quería ir en verano Entonces tenía desde todo junio, agosto, septiembre Junio, julio, agosto y septiembre Que no sé ni los meses del año Entonces fui comparando vuelos Y lo que en global vi que era más factible para mi billetera Pues... fue... cuando me voy Obviamente julio y agosto es temporada alta Y va a ser un poco más caro y hay que tenerlo en cuenta En cuanto a los vuelos Yo los suelo mirar por Skyscanner O directamente en Google Que también te salen todas las agencias Os voy a dejar todos los links abajo, ¿vale? Pero Skyscanner es como un comparador de vuelos Pones la fecha, el sitio donde te quieres ir Y te va comparando agencias Para que no tengas que ir web por web Que yo lo uso Os voy a decir sinceros No, yo uso Google Pones Vuelo a Madrid Italia Te vas al apartado de vuelo Y una vez ahí seleccionas los pasajeros Seleccionas las fechas Y ya te va a aparecer el calendario Como con precios debajo de cada fecha De cuánto costaría el vuelo A lo mejor un día te cuesta 500 Y otro día te cuesta 60 euros Así que por eso es importante lo de la flexibilidad Yo que vosotros miraría primero los vuelos Antes que los hoteles Lo que yo recomiendo Es que si los destinos están muy lejos Hagáis escalas Porque no pretendas irte Desde Madrid hasta Hawái Sin hacer escala Porque bueno Aparte de que creo que ni siquiera se puede Te costaría el vuelo Tres veces más Además yo lo que recomiendo Haciendo conexiones Es quedarte en el destino Aunque sea dos días Para ver la ciudad Y así pues te haces Un dos o tres O cuatro o cinco en uno Sacaros las tarjetas De afiliados de las aerolíneas Porque os van dando puntos Sobre todo si el vuelo es Trasatlántico Bueno Que cruzáis el océano Vaya Los puntos suelen ir por millas recorridas Entonces Si vas a hacer un viaje largo Yo reconozco que no me las he sacado Ninguna Porque me da una pereza Y digo Paso Mal por mí Pero bueno Podríais ganaros hasta viajes gratis Si es que viajáis mucho Si vais a coger aviones Entre semana Y por la noche Son más baratos ¿Vale? Además por la noche Te ahorras el hotelito O sea es que Dos por uno En cuanto a aplicaciones Yo tengo una que se llama Hopper Que te dice como En qué momento van a subir Los precios de los vuelos La mayoría de veces Cuanto antes lo cojas Mejor Yo para el viaje de verano Empecé a cogerlos en octubre Y los acabé de coger en enero Entonces Obviamente no es lo mismo Que te cojas un vuelo Dos días antes Que a lo mejor tienes La potra de tu vida Y te sale muy barato Que no suele ocurrir Pero cogiéndolo con mucho tiempo O sea es que tenéis vuelos A Nueva York Por 100 euros Y por 200 euros A mí el vuelo de mi madre Y mío De ida a Nueva York Me costó Casi 400 Dos vuelos de ida Que oye no está mal Bueno como os digo En esa aplicación Podéis ver Cuando vuestro vuelo Va a subir de precio Cuanto tiempo va a estar Como mantenido O incluso cuando va a bajar Que a lo mejor Os conviene más comprarlo Más tarde Quien sabe A mí me pasó con algunos de ellos Funciona bastante bien O al menos Para lo que yo lo he necesitado Lo ha hecho Además como que te manda notificaciones Y todo No está patrocinado Ni nada Nada de esto O sea Tranquilos Porque hago este vídeo Porque de verdad me lo pedís Y porque creo que es interesante Cuando compréis los vuelos Siempre os va a dar la opción De coger un seguro Que normalmente son una pasta Por si te pierdes la maleta Etcétera Yo os recomiendo Que no lo hagan Bueno si a lo mejor Tenéis que hacer Ida y vuelta Y ya está Pues yo os recomiendo Que igual Sí que podéis coger eso Pero sobre todo Si vais a hacer Muchas escalas Si hay más de un destino Y sobre todo Si es en Estados Unidos Cojáis un seguro global En mi caso yo voy con IATI Me he cogido para mi viaje IATI estrella Que son creo que 200.000 euros En sanidad Y por si pierdo las maletas Etcétera Irse con seguro Es un punto muy importante Como digo Sobre todo si vais a Estados Unidos Porque la sanidad No es pública Y te rompes una pierda Una pierda Y te rompes una pierna Y tienes que embargar la casa Si en vuestro caso es nacional O por ejemplo Iros de aquí a París Bueno Iros de aquí a París Son sus horitas Desde Asturias a París Igual son sus 15 horitas En coche Buses Bla bla cars Flixbus En Alemania por ejemplo Funcionaba muy bien el Flixbus De hecho creo que en todas O sea en toda Europa Excepto en España Se usa muchísimo el Flixbus Que es como un alza Pero más grato incluso Y luego por las ciudades Metros Buses Por favor Andar No me seáis vagos Y para ello os recomiendo Que os cojáis bonos semanales Mensuales Lo que sea Y que descarguéis las aplicaciones En plan Metro Madrid Subway Nueva York Para los alojamientos Que irnos a un hotel De 5 estrellas Con su piscinito Está muy bien Pues sí hombre Claro que sí Que te va a costar una pasta Pues también Piensa que vas a conocer la ciudad No vas a estar casi nada en el hotel Así que Que más da Lo que tienes que hacer Es también comparar Yo suelo cogerlos con Booking Pero últimamente Estoy tirando mucho por Airbnb Que son como apartamentos En los que puedes Como si yo era en mi casa Tengo una habitación vacía Y meto a alguien O directamente tengo una casa vacía Y te la alquilo entera O estás con más huéspedes Depende mucho Hay muchas opciones O sea Hay hasta camping Y como es la propia gente La que pone los precios Suelen estar bastante bien Y luego también tienen tours Sesiones de fotos Tal que hace la gente Con obviamente los perfiles Tienen reseñas de otros clientes Y no sé Está muy bien Yo la verdad Menos en Las Vegas Porque la verdad Que los hoteles en Las Vegas Están tirados Y es parte de la cultura Bueno no voy a decir cultura Pero si vas a Las Vegas Tienes que ir de hotel Porque son Es la gracia de Las Vegas Sabes que a lo mejor Hay ciudades en las que Sí tienes que ir de hotel Porque dices Joder Es como Ir a París Y no ver la torre Eiffel ¿Me entiendes? El resto son todas Con Airbnb También existe el Couchsurfing Que yo no me he atrevido La verdad A probarlo Es básicamente Que Muchísima gente Deja su casa Para que duermas En el sofá A mi me da un poco de No sé No me transmite Mucha confianza Pero vaya Que yo he visto vídeos Y que Muchísima gente va Y que es 100% seguro La cosa será Supongo como en todo Dedicarle tiempo A mirarlo Y Y a informarte Y Que no cojas a cualquier persona Vaya La mayoría de esta gente Lo hace en plan de Tú vas a la mía Yo voy a la tuya No No a la tuya Sino que Ellos ganan Como Reputación Para luego poder irse A gente O sea A casas de otra gente Sabes Que no te van a matar Pero que en este mundo Hay de todo No sé Hay muchos vídeos de Couchsurfing Por si os interesan Y muchas webs Y cosas así Pero no voy a entrar En un tema Del que desconozco Next Actividades Como Bueno ya os hablé De Airbnb Pero Informaros De si en vuestra ciudad Hay en plan Packs por días O packs por actividades Porque Por ejemplo Sé que Por ejemplo En muchísimos estados De Estados Unidos Hay un Ticket que se llama Cycling Pass No sé cómo se llama Va por ciudades Y puedes contratarlo Como por días Y puedes ir A todas las actividades Que quieras Y luego en Europa Sé que también hay Creo que En Italia Roma por ahí también Pero como no he ido Pues no puedo deciros O sea Tienes que informarte Porque no te voy a hablar De todos los países Que hay Seguramente que si buscas Información sobre la zona A la que vas Vas a encontrar algo Porque Muchísimas agencias Hay de estas O sea A lo mejor Londres Que todos los museos Son gratis Pues dices no Pero en la mayoría De sitios Te vas a gastar una pasta Entre museos y todo Llévate la tarjeta De estudiante A todos lados Por favor O sea A mí me hicieron Un descuento No ayer El año pasado En una tienda de ropa No me acuerdo Cuál era Por la tarjeta De estudiante O sea Que yo llevaba La de IEF En plan Yo no tengo Tarjeta de estudiante Aunque la tengáis Que educada Llévarosla O sea ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Algo que se me olvidó De los vuelos Borrad las cookies Del ordenador Antes de ir a comprar Un vuelo Por favor Porque San Google Es muy sabio Y los vuelos Que vas mirando Él se los guarda Y te sube los precios Así que Borrad las cookies Borrad el caché O como lo llame Y bueno Luego nada Así Cosas A tener en cuenta Random Informaros del rooming Porque al menos En mi compañía Por ejemplo Si me voy a Londres O sea Si estoy por Europa Muy bien Pero El año pasado Active en Nueva York Los datos Creo que gasté 500 megas Y me llegó una Esto a mi casa De No me acuerdo muy bien Pero creo que sobre Los ciento y pico euros Por cinco historias De Que suba Instagram Informaros Informaros De las tarjetas Los datos El rooming Y esas cosas Porque Creo que Modafone Si que tienen Por ejemplo Convenio con América O algo así Pero Al menos Orange No No cambiéis dinero En los aeropuertos Porque tienen más tasas Mirad tarjetas de crédito Que no tengan tantos Tantas comisiones Porque allí obviamente Vas a sacar dinero Pero si llevas una tarjeta De España A lo mejor Te cobran más comisiones Y no sé Creo que ya está Es que ayuda O sea Yo creo que todas estas cosas Son como muy lógicas Pero No sé Si os he podido ayudar Pues me alegro un montón Estas son todas las cosas Que yo hago O he utilizado Para comprar mis viajes Lo tenía todo ahí Así que nada chicos Un besito Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Bueno Sobre todo Servido Por aquí van a estar Mis redes sociales No olvidéis de suscribiros Y nada Nos vemos Espero que el sábado Que viene con otro vídeo Os quiero No ¡Gracias!